No te activa, vamos DJ, quiero escuchar música, suéltala papi Bueno, a mi lado izquierdo está una ganadora, una de las tantas ganadoras de la tablet Recuerda que la regalamos semanalmente en el ranking Onda de la semana Tienes que participar pues, Flaca, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Mayra Ramírez Mayra mía, igual que mi hermana, que lechera Mayrita, cuéntame, ¿de qué parte vienes? Vengo de Villa El Salvador Villa El Salvador, Mayra, cuéntame, ¿qué hiciste para ganar tu tablet? Dile a la gente Bueno, es muy fácil, yo solamente ingresé a la web de Onda Cero Y voté por mi canción favorita de Alejandra Guzmán Y gané, fue algo sorprendente La canción que te vaciló fue de Alejandra Guzmán Otra canción de más, ¿no te acuerdas? No me acuerdo, pero esa es mi favorita Todas las semanas votaba por esa Ay, qué bacán Cuéntame a la gente, ¿qué tienes en tus manos por haber participado en el ranking? Bueno, he ganado una Tablet Galaxy Tab 3, no puedo creerlo, está súper bonita ¿Es blanca o la negra? La blanca La negra ya se acabó Ya se acabó Muy bien, flaca, manda saludos al toque Bueno, quiero mandar saludos a todos mis amigos de la Universidad de San Marcos De la base de 2011, de administración Ah, gané, gané, gané Ustedes que no creían, gané Ya ves, para que vean, para que vean Sáquenles cachita hoy día, por favor Enciende las Tablet y muéstrales qué ganaste con Onda Cero Flaca, bien fuerte Para ganar, ¿qué radio escuchas? Onda Cero Te activa ¿Y qué canción quieres pedirle al DJ? Al Tu Sin Mi de... Red Maray Ajá, sí Dale, DJ Estudia Estudien Estudien Si no se animad Si no se animad ¡Gracias!